¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, bueno, empezamos mal A ver, que es la primera vez que también estoy jugando en este circuito Vamos a dejarlo correr Es en esa curva Como no seas delicado Y en esta Delicado con el acelerador Estás fuera, chaval Estás fuera, eh Ahí tienes a su team Intenta adelantarlo Vale, este lo pillo ya Venga, hasta luego Lucas Si cruzas la meta en segunda posición Conquistarás el campeonato mundial de pilotos Vale Delante tenemos A Raikkonen, creo que es Vamos a ver Y vamos a Massa, Fernando Massa, Fernando, Raikkonen Y Mark Webber A ver si me da tiempo La verdad es que este Ala, venga, venga Vamos, vamos En este circuito Hay que hilar muy fino Hay que hilar muy fino Porque Si no Es lo que digo Os vais A casita O no os coméis un torro Como me está pasando a mí ahora Que en verdad No estoy haciendo nada Porque es que no estoy pillando a Raikkonen Tampoco Es que no lo estoy pillando Y se me están yendo todos 5,9 de Webber A ver a cuánto me quedo ahora A Massa sabemos que lo vamos a adelantar fácil 5,5 Massa no nos va a costar mucho Ya sabemos que Massa Es lo que es Paquete Venga Venga, que no te pillo Raikkonen Me cago la madre Que bueno eres cabrón En verdad Hay dos pilotos O sea De los cuatro Que me quedan por pasar Hay tres Que son En principio Muy difíciles de pasar En la realidad Madre mía Madre mía Que mal Que mal Son Fernando Raikkonen Y Webber Pero El Massa No Bueno yo creo que lo que estamos haciendo Es adaptarnos un poquito a la pista Porque no estamos haciendo nada O sea No estamos haciendo nada Mira me va a pasar hasta Hasta Roper ¿Sabes? Que viene por aquí O Hamilton No sé quién es Ah Muy mal Tío Time out Time out Time out Esperate Siempre la primera No puede salir todo bien Si sales todo la primera Es porque huele mal Ahora sí Ahora sí Hay que evitar Que se vayan Hay que evitar Que se vayan A su culo Hay que ir A eso voy A eso voy Ahora me lo como Mierda Tenía que haber Esperado un poquito más Debera tiene DR DRS Aquí me tengo que cerrar Un poquito más En esa curva Mira cerré Cerrar un poquito más Necesito Vamos 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 Pa que Massa Cuida por ti Pa que te Es que se me van Tío Aquí lo he pillado Otra vez Pero ahí se me iban Y Fernandito Me dejará pasar ¿No? Venga vamos 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 de puta madre Ahora Todo que es para arriba Vale Tengo DRS De hecho me tiene que cerrar Pero no tanto Tío Venga vamos Por Fernandito Fernandito Te toca a ti Que me voy Que me voy Venga vamos 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 ¡Oh! 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 Está adelantamiento Chaval No me lo creí ni yo ¿Qué adelantamiento? Por favor Ni yo sé Cómo lo he hecho Es que me creía que me lo comía Venga DRS Quedan dos vueltas Dos vueltas Para que acabe la carrera Venga Vamos 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 ¿Y quién va primero? Vete ¿No? Seguro No me da tiempo Y voy a pillarlo Venga Vamos a ver Venga Se me escapa ¿Cómo que curva saltada? Anda ya Vete a tomar por el culo Hombre Vamos 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 Se me está trancando la vuelta Lo tenía ya Y se me ha trancado Te tengo Beaver Te tengo Ahora si va Estimate un segundo Te queda una vuelta Para intentar acabar en segunda posición Vea por todas Y conquista el título Ahora si Te acto el que es aquí Si hace falta Venga Hasta luego Weaver Yo no sé Ni lo que hago Muchas veces Vamos a asegurar Un poquito Vamos a asegurar ya Sin errores Sin errores Sin errores Sin errores Menos mal que he dicho Sin errores Da igual Vete Tú has ganado Pero el campeón del mundo Soy yo Vuelta rápida 1-9-9 Joder Joder Bueno bueno 75.000 puntos Yo creo que si la Anterior vuelta No la última La penúltima vuelta Hubiésemos hecho Mejor tiempo Que me he desconcentrado Un poquito Ahí en esa Eh Bien Hemos quedado mejor Pero bueno Jujuu Somos campeones del mundo Vale 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 Estaba leyendo aquí Yo ahora Vale Estas las tenemos Todas enteras Ok Pues ahora nos queda Duelo interno Así que nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta luego Hasta luego